Si usted está preparando el menú del último día del año y está pensando en el presupuesto, en los mercados lo esperan con precios más favorables para garantizarle un ahorro. Después del 24 de diciembre, los comerciantes se abastecieron de nueva mercadería, como las verduras y frutas que las familias requieren para elaborar sus comidas. La zanahoria está a 80, la docena, 120, un y medio, dependiendo del tamaño. ¿Por unidad? Por unidad, le cuesta 15 córdobas. ¿La libra de papa? Le cuesta 10 córdobas, eso puede ser mantenido. La chiltoma está a 80, la docena, porque está cara, de la de rellenar. ¿La chiltoma grande? La grande, sí. Y la mediana está a 40, la docena. ¿La cebolla? La cebolla está a 20, la libra. La venta de especies está en lo fino. Aquí les dejamos el precio de algunos infaltables, en la gallina rellena, el lomo, los nacatamales o la lengua en salsa. La ceitoma está a 60, la aceituna con semillas a 100, la rellena a 120, la ciruela a 80. La ciruela sin semillas vale 120 a la libra. La quera está a 200 el galón, la gourmeta a 150, la doñatina a 120, accesible a los precios que quiere el cliente. La carne de pollo y la carne de res y cerdo se pueden comprar a precios más favorables en los mercados populares. Tenemos los cortes, el lomo de res, accesible para nuestra población, ¿verdad? Nuestra amable clientela puede venir con confianza al mercado mayoreo, tenemos seguridad. En los parqueos tratamos de tenerlos libres para el cliente. Y los cortes que tenemos es el lomo de res, un precio justo y módico para el cliente, 85 córdobas. Tenemos el lomo de cerdo para rellenar, 75, y la libra de lengua igual, 85 córdobas. En el mercado también se destaca la oferta de uvas. Esta se cotiza entre 80 y 100 córdobas la libra. Y las manzanas verdes y rojas, en dependencia del tamaño, puede encontrar unidades desde 20 córdobas. Daría La Falcón, Multinoticias.